Acaba de terminar el partido, San Lorenzo 1, Independiente 1. Tengo una buena noticia dentro de esta desgracia que es San Lorenzo. Ahora vamos a hablar de lo que acabamos de ver porque la verdad que hay cosas que cada vez se entienden menos. Fue un partido loquísimo. Es que San Lorenzo ya no puede quedar en el último lugar. Algo que la verdad nunca tuvo que haber sido un objetivo y sin embargo nos llevaron a pedir esto. La gente que los maneja nos llevó a pedir que no quedemos en el último puesto. A mí por lo menos no me daba lo mismo y bueno, San Lorenzo no va a quedar último. Simplemente este partido que queda no va a ser por absolutamente nada como no lo viene siendo los últimos 5 o 6 partidos de San Lorenzo. Ya lejos quedaron la Copa Sudamericana, lejos queda todo lo demás. Así que San Lorenzo que antes de empezar este torneo tenía muchas chances de clasificar la Copa Libertadores porque estaba ahí nomás. Bueno, todos los cambios que se hicieron de un equipo que ya venía mal anteriormente hicieron que quedemos en estos últimos puestos de manera vergonzosa. El partido, San Lorenzo 1, Independiente 1. La verdad me pareció un partido muy raro. La verdad me pareció un partido muy raro en el cual el primer tiempo fue muy parejo. Deberían haber expulsado a un jugador de Independiente en el primer tiempo. Fue una patada muy clara a su juguita Fernández que él no termina cobrando. Después el árbitro entró en ese lío de cobrar y no cobrar y cobrar y no cobrar y fue un absoluto desastre. La verdad que a nivel de fútbol argentino lo que le costó darnos el penal que termina metiendo a Ortigosa. Pero bueno, vamos a ir de a poco con las actuaciones individuales del equipo. Torrico atajó el penal. Otra vez, una vez más, Torrico nos salva en esta situación en el cual Independiente tenía todo para ganar injustamente el partido con ese penal que termina cometiendo. Mis felicitaciones para Torrico, la verdad. Se merecía tener una situación así y injustamente creo que se lo critica muchísimo a veces. Y a veces de más, porque a ver, no hay que olvidarse que es un ídolo de la institución. El Chico Flores. A Flores hay que darlo a préstamo. Hay que empezar a... Porque si no puede sostener la presión que es a Lorenzo, que puede ser entendible, no puede seguir jugando a San Lorenzo. El penal que comete es totalmente absurdo. El agarrón de camiseta existió. Encima lo expulsan. Termina a San Lorenzo jugando casi 20 minutos con un hombre menos. Hay que darlo a préstamo al Chico Flores, que tiene condiciones en algunos partidos. Lo pudo mostrar, que se muestre en otro club, que haga camino en otro club. San Lorenzo tendrá que empezar a pensar primero en pagar a Palestino y después en traer algún defensor central que sea de jerarquía. Y bueno, y ver qué tenemos abajo. Este Chico Luján la verdad que pinta bien, pero Flores no puede seguir en San Lorenzo. En estas condiciones, lamentablemente, no puede seguir y me duele porque era alguien en quien yo le tenía bastante fe, pero viene demostrando a lo largo del torneo que no puede sostener lo que es San Lorenzo hoy en día. Zapata jugó un partido decente. Un partido decente. Por el momento fue muy inteligente. Por el momento fue Zapata. Así que, nada, en términos generales de lo que viene siendo el torneo, un partido decente. El Chico Rojas, la verdad que no tuvo muchas. Me gustó sus asociaciones. Me gustaron con Fernández Mercado. La verdad que me pareció muy interesante. De hecho, creo que si tuviera más trabajado esa parte, estaría mucho mejor San Lorenzo. Pero sí, a ver, y sé que voy a sonar un poco. Alguno me va a putear porque me vas a decir qué estás diciendo. Voy a decir lo siguiente. Me parece que la falta que le hace a Velasco fue muy inteligente. A ver, se salvó de la roja, que para mí era roja. Le terminaron sacando amarilla porque creo que interpreta al árbitro, que fue un desastre. El árbitro lo pudo haber expulsado tranquilamente. Que había otro jugador y que no era recurso de último hombre. Lo cierto es que Velasco se iba para el gol. Fue una amarilla bien, bien ganada. Quiero decir, un ataque bien cortado. Y creo que ahí se venía otro gol de Independiente cuando el partido estaba 1-0. Pero, en definitiva, si tengo que rescatar algo de Peruzzi fue eso. Después, limitadísimo como siempre. Como siempre lo fue Peruzzi. Así que, otro jugador que se va a terminar yendo San Lorenzo seguramente. Gordillo. Gordillo también casi se hace expulsar de manera absurda. Y yo a veces quiero defender a Gordillo porque, por momentos, me parece que tiene condiciones el colombiano. Por momentos me parece que las tiene, pero después se manda tonteras. Como la que se manda en el segundo tiempo. Que vuelve con la cabeza baja porque lo tendrían que haber expulsado. Y digo, no entiendo. ¿Por qué no entiendo? Porque siempre se le zafa la cabeza y siempre casi que termina expulsado. La verdad que me parece una locura. El mejor jugador del partido, por lo menos para mi criterio. El más atrevido. El que pisa la pelota. El que va. Fernández Mercado. Como siempre, el pibe tiene mucho potencial. En un equipo en serio sería un jugadorazo. Pero bueno. Está en San Lorenzo. San Lorenzo está, creo que el peor equipo de la historia de San Lorenzo. Creo que es uno de los peores contextos de la historia de San Lorenzo. Pero tenemos ahí un jugador que seguramente terminen regalando próximamente. Ceruti, la verdad, intrascendente. No sé si alguno de ustedes habrá visto algo interesante de Ceruti. A mí, la verdad, que no me gustó para nada. Ubita Fernández. Entonces, tuvo una en la cual se escapa y mete un tiro de rastrón por abajo. Y saca muy bien Sosa. Pero nada más de Ubita Fernández. La verdad que no me gustó el partido de Ubita Fernández. Y Franco Di Santo. A ver. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a Bulos y a Chavo Fuchs con Franco Di Santo? Si quieren se lo regalamos en un paquetito. Porque la verdad que Franco Di Santo le rebotaba la pelota. Tiraba tacos que los tiró todo el torneo. Que son inentendibles. Se cae. Después recuperó un poquitito al final del segundo tiempo. Di Santo recupera e intenta un poco. Gana una pelota en el área rival. Pero, en términos generales, en el partido fue muy malo. No gravita en el área. No entiendo por qué siguen siendo... Me olvidé de Ortigosa. Ahora voy con Ortigosa. Por qué sigue siendo titular tanto Franco Di Santo como otros jugadores. Por más que hay derrotas y derrotas. Y cuando prometieron más participación de otros jugadores. Porque, por ejemplo, Alexander Díaz no tuvo más chances. Tampoco las tuvo Mariano Peralta Bauer. Y Franco Di Santo no viene gravitando en lo que son los partidos de San Lorenzo. Así que, bueno. Igualmente, otro jugador que se va a terminar yendo a San Lorenzo. Me pareció que, en términos generales, sacando los últimos minutos que más o menos lo intentó un poco mejor. Fue un partido igual de lo que viene siendo Di Santo. Y no entiendo por qué tanto elogio de la prensa. Bulos, textual. Bueno, lo tenía anotado, pero lo perdí. El que no reconoce a Di Santo o algo así, dijo, es porque nunca vi un partido de él en su vida. Bueno, me parece que no ve a San Lorenzo, Federico Bulos. Y también dijeron por ahí que hay que acordarse que se terminó quedando en San Lorenzo porque no aceptó a Boca. No, se quedó en San Lorenzo por el contrato impagable que tiene. No por otra cuestión de afecto con San Lorenzo ni nada por el estilo. Ortigosa. Minuto 21. Del segundo tiempo, Monarris le pregunta cómo está. Y yo creo que San Lorenzo necesitaba más movilidad. El penal que patea, calidad intacta, lo que hicieron bufar. Excelente. Ortigosa, para mí, para mi criterio, no se tiene que quemar más Ortigosa. No me gusta verlo en este San Lorenzo-Ortigosa. Pedí que venga San Lorenzo, pero no pedí para que juegue los 90 minutos. Y a medida que fue pasando el torneo, lo fui diciendo que Ortigosa no podía jugar los 90 minutos. El otro día San Lorenzo tuvo un poco más de movilidad contra Sarmiento en el primer tiempo. Ya sea Sabela, ya sea Rosané que mostró unas condiciones bárbaras, ya sea otro jugador. Tiene que jugar otro jugador por Ortigosa y Ortigosa, como siempre lo dije, por lo menos yo, tiene que jugar los últimos 15-20 minutos. Dicho esto, el penal que ejecutó fue magnífico. La calidad la tiene intacta. Y algo para rescatar, ¿no? Porque los dos campeones de América, que fueron muy importantes en aquel equipo del Patón Mausa, hoy fueron destacados en cuanto a los momentos importantes del partido. Creo que Ortigosa se mostró, como siempre, que estuvo lento, pero no me refiero a eso. Si no, a los momentos importantes. El penal lo ataja Torrico y el penal lo mete Ortigosa. Dicho esto, hay que hacer los cambios que hay que hacer. Igual ya está, ya se termina el torneo. Ya lo dije durante todo el torneo, si me venís escuchando, ya seguramente Ortigosa juegue contra River. De hecho, el último video lo dije también. ¿Por qué juega Ortigosa y no juega otro que tenga un poco más de movilidad? Porque si lo que se necesita es inteligencia, es mejor meterlo a Ortigosa fresco y que después ordere el partido, vas a veros como viene. Pero bueno, claramente hay que ver qué termina decidiendo también Ortigosa de cara a su futuro en cuanto a su retiro. Él había acordado seis meses, tenés que firmar por más tiempo, pero bueno, hay que ver qué pasa después de diciembre. Si es que Ortigosa sigue, todo va a depender de quién sea el técnico, ¿no? Si el técnico... bueno, vamos a ver qué termina pasando. Yo, la verdad, en cuanto a esto no tengo información, pero bueno, veremos si es su el día o quién es el técnico, a ver qué termina cambiando esto. ¿Vos qué pensás del partido? Después de los ingresos creo que ya dije, Luján me pareció muy interesante, Julián Palacios me pareció indiferente para el partido. Creo que los cambios nunca gravitan, los cambios siempre llegan tarde. Me parece que Monarris no... a ver, no me termina de convencer nunca. El gol que nos mete Independiente igualmente es de casualidad, es de carambola, es loco, es una desconcentración que termina entrando la pelota en el primer gol. No sé si tiene responsabilidad Torrico, no, para mí no la tiene, pero lo leí en Twitter. Y también, bueno, los defensores. Me parece que fue una carambola gigante, mucha mala suerte en ese gol, el primer minuto del segundo tiempo de Independiente. En términos generales, el equipo... a ver, me pareció que fue un encuentro de dos. De hecho, le mando un saludo a todos los hinchas de Independiente que siguen el canal. Imagino que están como nosotros, por lo que se ve. Me parece que fue un duelo de equipos que están mal. Me parece que Independiente, obviamente, y objetivamente está mejor porque están puestos Sudamericana. No es tanto último como San Lorenzo. Aún así, creo que San Lorenzo le hizo un poco más de pie a Independiente. Pero en líneas generales no me convence. No me puede convencer nunca absolutamente este desastre que es San Lorenzo. En todo lo que es la campaña, lo que es el torneo, lo que es lo mental, lo que es lo físico. San Lorenzo es un equipo que muchas veces se muestra entregado. Entonces, por momentos, el segundo tiempo pudo salir un poco de eso. Y aún con un jugador menos, por la tontera que se mandó el Chico Flores, aún así sostener el resultado e incluso intentarlo. Y por qué no también ganarlo. Pero en términos generales, bueno, me siguió pareciendo un poco más siempre de lo mismo. Así que ahora voy a aprender el vivo para hablar con todos ustedes. Aunque sea un ratito, ya que es un domingo a la noche y ya hay que laburar mañana. Pero, bueno, quiero conocer en los comentarios si coincidís con lo que yo dije. O si pensás otra cosa, lo cual es totalmente bienvenido a la caja de comentarios. Si te gustó este video dale like, suscríbete que es totalmente gratis. Y nos vemos ahora en el vivo. ¡Suscríbete al canal!